Solo a tu lado quiero vivir Tu cielo se vuelve a ti Dime qué haces si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Tu lado quiero vivir Monstruo Eres un monstruo, Juana Pérez Un monstruo que hay que matar Lota, ¿qué haces? Muérete, muérete, muérete Mi gran error fue dejarme llevar por el miedo Y callarme cuando me enteré que Juana era la madre de mi hijo Sí, la verdad es que fue una gran metida de patas Sí, pero tiene que entenderme que me dejé llevar por ese miedo Porque en ese momento, aunque yo no quería reconocerlo Ya yo amaba a Juana y no quería perderla El problema es que se vio todo como si lo único que le importaba era el bebé Sí, sí, ya lo sé La situación se fue enredando más y más Bueno, yo en fin, yo lo que quiero es agradecerle que Que a usted, bueno, reconozca y se dé cuenta que yo me equivoqué Y entienda que lo que yo siento por Juana es de verdad Ay, el problema es que sienta usted lo que sienta por Juana Igualito tiene la vida enredadísima, ¿no? Sí, 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 pero ya estoy empezando a desenredarla Créame, es un poco difícil, pero... Ay, sí, sabrá yo lo difícil que es, por favor, no No lo voy a saber, hay gente que lo ve tan difícil Que resulta que prefieren vivir una doble vida Antes de que resolver el problema, y yo lo sé ¿Por qué bueno? Porque hasta hace unos meses Estuve en redallo con un hombre casado Que, bueno, pero ese sí era que era una rata pelúa Que se no iba a resolver nada más nunca, mixto Para su tranquilidad, ese no es mi caso Cuando... Cuando yo entendí que Juana era mi verdad Hablé con Carlota y le fui claro que ya no me sentí igual con ella Y ya... Ya bueno, ya lo que resta es... Es disolver nuestra relación ¡Carlota! ¡Vámonos de aquí porque tú no sabes qué cariño estás haciendo! Baja la voz y suéltame, déjame terminar ¡Carlota! ¡No, señor! ¿Qué te volviste loca? ¿Qué quieres hacer? ¿La quieres matar? Sí, sí la quiero matar Y déjame que la mate, te lo juro Te prometo que termino con esto y nos vamos ¡No, señor! ¡Ahora de aquí es conmigo que antes que esa muchachita se despierte de una buena vez por otro Y te pueda reconocer ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tú no ves que si yo la mato no va a respirar más nunca ¡Déjame hacerlo! ¡Alfredo, por favor! He esperado demasiado tiempo para hacerlo ¡Suéltame! ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres arruinar tu vida? ¿Ah? Si Juana Pérez sigue viva Mi vida está arruinada, Alfredo, entiéndelo No, 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 Alfredo ¿Por qué? Discúlpeme la pregunta, pero este... ¿Usted ya le ha sugerido el divorcio? Sí, varias veces Pero parece que la palabra divorcio es una amenaza, ¿no? Y cuesta que la otra persona entienda de que ya no hay nada que hacer O sea que ella no tiene ningunas intenciones de darle el divorcio ¡Auxilio, mamá! ¿Qué hizo Juana? ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? Juana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Alguien trató de matarme, mamá? ¿Alguien está tratando de ahogar, mamá? No, pero ¿quién, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Puedes reconocerlo? No, no sé No, no sé No sé, yo estaba dormida y estaba dormida Me agarraron con la almohada y me estaba asfixiando, mamá No, Dios mío, pero... Ay, mamá No, espérate un momento, hija ¿Pero le viste la cara? ¿Quién era? ¿Reconoces a la persona? No, no, no sé No sé, mamá, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me quiere hacer el baño, mamá? ¿Qué? Vente, vente, vente Aló, Camacho Ya encontré a Carlota Necesito salir de aquí con ella lo antes posible Así que ten el carro preparado en el sitio que te dije Sí, ok Y tú, Carlota Apúrate, voy a hacer que venga alguien y lo descubra aquí Tú debiste dejar que yo matara a esas desgraciadas Pero bueno, Carlota, tú te volviste totalmente loca, ¿eh? Solamente una persona de mente se le ocurre semejante atrocidad ¿Atrocidad? ¿Qué? De no ser por ti yo hubiese hecho con mucho gusto Déjate de estupideces Me haces el favor que tenemos que salir de aquí y es ya Yo te dije que vinieras, yo te dije que vinieras Te puedes ir cuando quieras Claro ¿Quieres que te diga algo? Tú de aquí sales conmigo y eso es ya, déjate de locuras Y ve pensando qué cariño le vas a decir a nuestro querido padre Porque él nos está esperando Ay, Rogelio, yo no aguanto más Ay, yo me voy a volver loca, mi hijito Si yo no soy de Carlos Tricani, me va a dar un soporcio, Dios mío ¿Me quieres calmar de una buena vez, Amparo? Te estás poniendo insoportable ¿Pero cómo me puedo calmar, mijo, si se trata de mi hija? ¿Qué quieres que haga? Que me eche a dormir y me olvide del mundo Sin saber que mi hija puede estar cometiendo una locura Es Alfredo Ay, Dios mío, ojalá que sepa dónde está Que ya la haya encontrado Aló, Alfredo Encontré a Carlota ¿Dónde está? Está a punto de asesinar a Juana, ¿qué te parece? Si no es porque llegué justo a tiempo, no quiero contarte lo que hubiese pasado Entonces tráetela para acá inmediatamente ¿Qué pasó? ¿Apareció? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está, Rogelio? Tratando de asesinar a Juana ¿Qué? Carlota no puede seguir así, Amparo Ella no puede perder el control porque Mauricio ya no la quiera Pequenos el periódico Cuéntate el periódico ¿Apareció? Su perceiveis Entrado en si Cuántate a Juana Es sumamente peligroso privar de oxígeno a alguien en tu estado. No solo tiene consecuencias para ti, sino también para tu bebé. Por ese motivo, ordenaré que te traigan oxígeno. Oxígeno, pero si ya yo estoy respirando bien, ya... Pero no te asustes, tranquila. Es solo una mascarilla. ¿Me permiten que yo le quede hacer un chequeo completo? Sí, claro. Estamos aquí mismo, ¿ok? Con eso. Y ese carro con las puertas ahí abiertas está como... raro. ¡Andalo! ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué? Agredieron a Juana otra vez. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No, no, ella está bien. Ella está bien, solo con el susto, pero no lograron hacerle daño. ¿Y el responsable lo agarraron? El guardia y yo estamos recorriendo al hospital para tratar de encontrar al tipo, pero al parecer el agresor está metido de enfermera. Bueno, Salvador, mira, hace un rato vi una cosa bien extraña, cuando con ese carro que está allá, tenía las puertas abiertas y no sé, me parece sospechoso. Tranquilo, quédate aquí. Oiga, mi niño Alfredo, si usted me da la orden, me quemó el policía y te va la sangre, sé que viene... Espera, Camacho, espera. Y bueno, si no tienes más remedio, le pegas un tiro y ya está. Si me llegan a ver aquí, van a saber que fui yo, Alfredo. No, 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 no. Ni nosotros, ni el guardia, yo te digo francamente, se las tuvo que haber engañado. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, la vizlan se la burló, yo no sé cómo hizo. Y yo no me separé de este pasillo ni un momento, usted vio. Es que no se va a quedar esa persona tranquila hasta que no le haga daño a Juana. Juana no va a estar a salvo ni con guardaespaldas ni con nada, Mauricio. Sí, yo no soporto más esto. En lo que Juana se recupere y pueda moverse, yo la monto en un avión y me la llevo. Me lo voy a echar al pico, ni yo, Alfredo, no tengo más remedio. Arranca, arranca, cero tiro, cero tiro. No lo queremos meter, no hay más problema, así que vámonos, vámonos. Bueno, todo parece estar bien. ¿De verdad? Sí. Ay, a mí lo que más me preocupa es cómo está el bebé. Tienes que tranquilizarte, Juana. Mira, las emociones producen contracciones y eso es precisamente lo que tenemos que tratar de evitar. Ay, pero ¿y cómo hago, doctora? Usted hizo todo lo que me ha pasado. Sí, Juana, yo entiendo. Pero mira, yo no te puedo poner ningún calmante fuerte porque eso afectaría al bebé. Así que, bueno, tú tienes que poner de tu parte y tratar de relajarte, ¿sí? El oxígeno te va a ayudar porque eso te va a dar así como un sueñito. ¿Por qué? Porque no te vas a dormir, ¿sí? Sí, descansa. Yo voy a llamar a tu mamá. ¿Quién podrá odiarme tanto? ¿Quién? Pues no, Rogelio. A mí no me está echando la culpa el comportamiento de Carlotica. Porque también es hija suya, ¿cierto? Yo no le enseñé eso a la niña. ¿Cree usted? Pero sí le enseñó. Porque los hijos siguen la conducta de los padres y la conducta suya, vea pues. Yo soy un hombre, sé hacer bien las cosas. Que es muy distinto a lo de Carlota. Estar por ahí mandando a matar a la gente. Y no por cuestión de escrúpulos, ni principio, ni moral. No, es por ella misma. Otra equivocación iba a parar a la cárcel. Ay, Dios mío, yo nunca pensé que Carlotica estuviera cometiendo esas locuras. Si Carlotica siempre fue una mujer equilibrada, Rogelio. Yo estoy seguro que alguien tiene que estarle metiendo esto en la cabeza. Tiene que haber hablado con alguien. Ella no hablaría con tu padre. ¿Y cómo así? ¿Que usted está insinuando qué? Ay, Amparo, por Dios. No vengas a disimular frente a mí. Tú y yo sabemos perfectamente la manera de proceder de tu padre. Es un hombre que no tiene escrúpulos en arreglar las cosas a los trancazos. Si me le está echando la culpa a mi familia, ¿cierto? Pues vea que si hay algún ejemplo que seguir para solucionar las cosas a lo violento, el vivo ejemplo es usted, ¿sí? No, ya basta. Ya basta. Yo lo que sí sé es que alguien... ...le metió ese plan en la cabeza a Carlota. ¿Pero quién? Debería ir a ver a mi madre sin necesidad de que nadie me lo recuerde. También a él. A mi pobre hermano que... ...que no le importó ir preso con tal de salvarme a mí. A mí que lo único que me ha importado es mi comodidad. El lujo. El poder. Sin detenerme a pensar en ello. Ay, en los dos únicos seres de mi familia. Ay, mi intención no fue hacerles daño. Ni a ustedes ni a nadie. Solo quise tener todo lo que me merecía y que la vida miserable que me tocó me negaba. Fui egoísta. Pero mala no. Mala nunca. Mala ha sido tú, Carlos. Siempre ambicionando más y más. Y por puro capricho. Claro. Para no dejarle nada a nadie. Lo querías todo para ti. Siempre fue así. Y eso no puede ser justo. No y no. Salvador, ¿cómo se te escapó ese carro? No sé, no sé, Mauricio. Quizás me confié. Confié demasiado en mí mismo. Bueno, cuando traté de acercarme al carro para ver los ocupantes, el carro arrancó de pronto y no pude hacer nada. Lo único que pude fue ver la placa del carro. ¿La placa? Pero bueno, de algo debe servir ver la placa. Porque con eso tú puedes encontrar al dueño del vehículo, ¿no? Claro, pero si el vehículo es robado, ¿para qué sirve? Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces tengo al guardia recorriendo todo el hospital para que averigüe si pasó algo extraño, cualquier suceso, cualquier cosa. Bueno, pues, que esté pendiente, pero hay algo que yo tengo que decirte, Mauricio. ¿Pero qué pasa, Salvador? ¿Cuál es el misterio? Habla, por favor. Bueno, Mauricio, en este oficio se aprende a distinguir cuando una historia está mal contada. Y en esta historia de estos atentados contra ti y contra Juana, hay como, digamos, una pieza de este rompecabezas que no debería estar. Bueno, pero entonces, Salvador, ¿qué terminás de decirme? Míralo tú mismo. No, pero... Mi esposa es de Carlota. ¿Ya haces tú con esta foto de Carlota? Bueno, esa es tu pregunta como esposo, ¿verdad? Y yo no te la respondo. Esas fotos llegaron a mi oficina. No sé cómo, pero llegaron. ¿Está bien? Ahora, mi pregunta como policía es... ¿Qué hace tu esposa en esa foto con el delincuente más solicitado de Caracas? ¿Qué hace tu esposa en esa foto con el delincuente más solicitado de caracas? ¿Qué hace tu esposa en esa foto con el delincuente más solicitado de caracas? Ya sé por qué estás dudando... Se lo... Te mostraré lo que siento... Carlotita, mi cielo, ¿cómo está usted? ¿No ves que no tenía a todos preocupados? Si está más tranquila, mija. Tú te volviste loca, Carlota. Bueno, papá, será. Será, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo me deje quitar a mi marido por una fotógrafa con barriga? No. Las cosas hay que hacerlas bien. Eso significa tomar precauciones. Porque si no, tú vas a ser la única perjudicada. Yo estoy de acuerdo con eso, mi querido padre. ¡Ay! ¿Por qué no me ha dejado en paz una vez? Porque el único lujo que no le voy a permitirte es la locura. Y empieza por explicarme cómo es eso de que tú contrataste a alguien para que fuera a agredir a Juana. Y encima de eso vas y te expones. ¿Alguien te vio? Alfredo, ¿alguien aparte de ti la vio? Aparentemente la vio el médico. Un médico que estaba de guardia y casualmente estaba teniendo un caso paro cardíaco. Y Carlota, que está vestida de enfermera, no supo hacer nada. ¡Torpe! ¡Torpe más que torpe! ¿Cómo se te ocurre? Un momentico, Rogelio. Usted sin agresiones con mi niña. Usted no le hable así a Carlotica, por favor. ¡Tú te callas! ¿Por qué te metiste, Alfredo? Dime, ¿por qué te tuviste que meter? A estas alturas ya la fotógrafa estuviera muerta, chico. Detalla bien esa fotografía, Mauricio. No se trata de recordar a ver si viste a ese tipo en alguna parte en tu casa con tu esposa, no sé. Salvador, yo no necesito detallar nada. Yo en mi vida he visto a ese tipo. Y tú mismo no me acabas de decir que es un delincuente. Y él me ha solicitado por la policía desde hacía mucho tiempo. ¿Hacía mucho tiempo? O sea, ¿ya no lo están solicitando? ¿Ya fue capturado el tipo? Sí, fue... O sea, ¿eso quiere decir que...? Sí, 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 sí. Fue capturado, pero... Pero para nada. Yo cuando vi la foto lo identifiqué inmediatamente. Y entonces... Fui a interrogarlo, pero... Alguien se me adelantó. Cuando yo ya estaba muerto. ¿Muerto? Bueno... Asesinado, para ser más exactos. Eso no evidencia más nada, sino que... Hemos destapado la olla de un guiso muy podrido. Muy podrido, Mauricio. Y me parece que tu esposa se sabe la receta a la perfección. Mmm, vamos a cerrar esos ojitos, princesa. Cierra los ojitos... Y se va a montar con su mami en un pájaro blanco... De plumas suavecitas. Así como hacíamos cuando estabas chiquitita, me veía. Pero bueno, Juana, ¿qué fue lo que dijo la doctora? Por el amor de Dios. La doctora dijo que ella necesitaba oxígeno. Y mejor oxígeno es Mauricio. Ajá. ¿Cómo? Ay, pero... Yo nunca había besado a nadie delante de mi mamá. ¿Ah? Ah, pues. Digo yo que la que necesita oxígeno soy yo. Y afuera debe haber, ¿no? Ya vengo. Señora, ¿y la doctora no dijo que usted tiene que tener esa marca? La carilla cuesta, ¿no? Es importante que duermas, que descanse. El sueño es lo que más te va a recuperar. ¿Ya tú te vas? Sí. Yo me voy, pero regreso apenas amanezca. ¿Y te vas para dónde? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas para tu casa? Eh, sí. Yo voy allá porque tengo que resolver algo. Pero me voy a dormir en mi apartamento, ¿ok? Cualquier cosa que necesites, si necesitas hablar conmigo, llamarme, comunícate, llámame, ¿ok? Llámame al celular. Sí. Yo le dejo el número a tu mamá. Ok. Y aunque no me pase nada, te puedo llamar igual, para escucharte la voz. Por Dios, claro. Hazlo, hazlo. Yo no te llamo porque aquí no entran las llamadas en la noche, ¿no? Sí. Te amo mucho. Y yo te la amo, señorita. Pero bueno, Camacho, ¿tú te volviste loco? ¿Cómo le vas a quitar las placas del carro aquí en la casa? Es que el lugar no es más seguro que la casa de uno de Alfredito. Después de la embarrada esa que nos metimos en el hospital por la niña Carlota, no va a andar uno repartiendo la porquería por el mundo así como así. ¿Usted me entiende? Bueno, sí, Camacho, tienes razón. Y esas placas nuevas, ¿de dónde las sacaste? ¿Dónde va a ser, don Alfredito? De la reserva, de todo negocio que es fuerte. ¿Usted me entiende? ¿Cierto, don Alfredito? Sí, sí, claro. Camacho, por favor, cuando termines ahí, anda a casa de mi padre, que él necesita hablar contigo. Sí, don Alfredito, enseguida voy. Déjeme terminar, un momentico. Camacho. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad en que estamos solos para hacerte una pregunta. Sí, dígame, don Alfredito, si puedo responderla. Eh... Tú, por casualidad, en la vida, no sé, ¿sabes qué fue lo que le pasó a Francisco Rojas? O sea, no sé si sabes algo de él. Usted va a seguir con la bendita pregunta, ¿era esa, don Alfredito? De ahí para ese hombre, ese tal fulano, don Francisco, va a estar feliz de la vida por ahí paseando. Y usted ahí como un pánfilo, y perdóname la expresión, molestándose y preocupándose por el fulano ese. No. Ok, está bien. Habla, sí, sí, sí. Mantente en contacto. Bueno. ¿Qué, qué pasó, Salvador? Averiguaron en el nombre del dueño del carro ese por las placas. No, hombre. Esa placa se la robaron hace seis meses. Entonces, es decir que estamos en cero. No, ni están en cero, Manolo, ni están en cero. O sea, yo le puse el ojo a alguien por ahí, por ahí me voy a ir. ¿Quién es ese alguien? Disculpen, doctor. La señorita enfermera tiene algo importante que decirle. A ver, ¿qué será? Dígame. Bueno, pues es que, como el guardia preguntó que si esta tarde había sucedido algo en el hospital extraño, pues yo pensé que era importante decirle lo del caso de la enfermera desconocida. ¿Qué? ¿Enfermera desconocida? ¿Cómo es eso? Pues, esta tarde el doctor Villalobos se le presentó una emergencia en el hospital. Y la enfermera que lo asistió, pues, además de que nadie la conocía en el hospital, tampoco supo resolver una emergencia que se presentó. ¿Cómo es la cosa? Una enfermera que nadie conocía. Pues, por lo menos el personal que logró verla no supo quién era y nunca la había visto antes. Ah, y usted me dice que estuvo en contacto con un médico de aquí. Sí, sí, claro. Hasta tuvo que regañarla. Y dígame una cosa. ¿Usted cree que si yo le muestro esta foto al médico que estuvo con ella, podría decirme si se trataba de la enfermera? ¿Iristo? No, no. 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 Papá, ¿tú estás esperando a alguien más? Yo te conozco, hasta el modo de caminar. Segurito me trajiste algo de comidita, ¿verdad? Eso y mucho más. Te traje senda papucha así con su ñapita y todo. Bueno, y esa ñapita quería venir por sí sola y, bueno, y a piemente. Lo que pasa es que tú sabes cómo soy yo. Pim, pum, pan y me rastré para acá. Es Daisy. Ay. Ay, Llobita. Soy tu ñapita que te trajo tu alma y de tu hija. Pues, la verdad es que no sé si el doctor Villalobos puede reconocer a la mujer. En todo caso, es mejor que le pregunten a él. Y usted puede llevarme a donde está él, por favor. Cuánto lo lamento, señor inspector. Pero ya el doctor Villalobos terminó su guardia, por lo menos por esta noche, ¿no? Y no regresa hasta mañana. Bueno, eso sí, a primera hora. Apenas Renito aumentó lo de la ñapita, todos los colores del alma se me volvieron al pecho. Ay, mi hija. Desde la última vez que nos vimos, tu pobre madre no ha tenido ni esto de tranquilidad. Ay, viejita. Perdóname por tanto abandono. Viejita, perdóname, por favor. Me he portado tan mal contigo. No, 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 mi hija, no diga eso. Yo soy muy tapada la cabeza, pero yo entiendo. Tú tienes una nueva vida y, bueno, tú no te puedes andar metida aquí en este barrial. No, vieja, es que no es por eso. De verdad, no ha sido por eso. Ya quisiera muchos de aquella nueva vida que tú dices que tengo ser como ustedes, viejita. Tener esa nobleza que has tenido tú y mi hermano conmigo, a pesar de... A pesar de nada. Ya yo le dije, no se culpe de nada. Lo que pasó, ya pasó. No, vieja. No ha pasado. Mi hermano todavía está preso y... Y él es inocente. Ya. Ya, no vamos a hablar de eso. Nos vamos a ahogar el único ratico de alegría que tenemos. Ay, viejita, háblame. Háblame de él, ¿cómo está? Yo tampoco sé. Él no quiere que vaya a visitarlo más nunca. Él prohibió que fueran a verlo. Él dijo que... Que quería estar solo. Morirse solo. Ay, no. Te voy a ir. ¿Te das cuenta? Sí, señor Mauricio. Desde que salió no ha regresado. ¿Y tampoco ha llamado? No. La que sí llamó fue su mamá, la señora Amparo. Quería saber si su hija estaba aquí. Pero bueno, eso fue ya hace muchas horas. ¿Y Rafael? Él se durmió. Como mañana tenemos clase, está dormido. Voy a subir a verlo. Sí, subo. ¿Algún llegaste? Ay, me extrañabas. No lo puedo creer. ¿Dónde estaba, Carlota? Qué buen síntoma. Mi marido preocupándose por mí. ¿Y tú qué haces ahí parada? ¿Se te perdió algo? Nada, señora. Disculpe, tienes razón. Muévete. Permiso. Carlota, quiero saber dónde estabas y qué estabas haciendo. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? Carlota, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Estabas soñando que te estabas ahogando, mi corazón? ¿Qué fue, corazón? No, no. Ahora yo. Es Mauricio. Es Mauricio, mamá. Algo le está pasando. Algo le está pasando y yo lo puedo sentir, mamá. Mira, si es un sueño. Estás teniendo una pesadilla. No, mamá. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho miedo, mamá. No, Mauricio, por favor. ¿Cómo me crees capaz de semejante cosa? Yo, yo, que soy una mujer tan educada, que toda mi vida me sacrifique por ti, por favor. Las cosas no están bien, Carlota. Y tú en la clínica dijiste cosas muy horribles. Claro que dije cosas horribles. Por supuesto que dije cosas horribles, porque tú no solamente me dejaste plantada por venir corriendo detrás de la fotógrafa, sino desde que ella apareció, tú no eres el mismo conmigo, chico. Y bueno, de decir, yo puedo decir a mí lo que me dé la gana. Que yo sepa, nadie se ha muerto por palabras, ¿no? Te digo lo que te digo, Carlota. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, chico? Tú me dejas por otra y la mala soy yo, ¿verdad? Es que yo no entiendo por qué ahora la gente me hace ver como la mala y la perversa. ¿Por qué? La cosa no es así, chico. Bueno, pero al parecer todo apunta que sí, que sí es así. ¿Qué quieres decir con eso? Carlota, el comisario Salvador me enseñó una foto tuya con un malandro que al parecer era un asesino profesional. No, Mauricio, por favor, eso es inventado. Inventado, Carlota. Carlota, por favor. Carlota, tenemos que hablar. Carlota, Carlota. ¿Tienes visita? Bueno, Rafael, tienes que prestar mucha atención a las clases porque el futuro depende de lo que estudias y yo quiero que tú sabes buena nota, ¿verdad? Sí, papá, yo voy a estudiar mucho. Así es. Buenos días. Hola, Nuna. ¿Y usted se pensaba ir sin despedirse de su mamá? No, bueno. Es que no quería despertarte. Bueno, mi beso, pues. Ay, ya José me está esperando afuera. Chao. Chao. Cuídate. Lamento que anoche no hayas podido hablar conmigo. ¿Qué íbamos a hablar? ¿Acusaciones sin sentido? ¿Ve absurdas? Te podrán parecer sin sentido, Carlota, pero hay pruebas y están en manos de la policía. Pruebas inventadas, Mauricio. Lo que me impresiona es que tú crees en eso. Yo no sé si son inventadas o no, Carlota. ¿Ok? Yo no soy quien para decidir eso, pero lo que sí te puedo decir es que estás metida en un problema y los problemas hay que enfrentarlos. Y además, Carlota, tú no estás bien. No, no, no estoy bien. Tú lo has dicho, claro que no estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien si me están quitando a mi marido de mis propias narices? ¿Qué quieres? ¿Que me cruce de brazos? ¿No? Ojalá Juana se hubiese muerto. Me haría un favor. Buenos días. Buenos días. No acepto mucho, señora Carlota, pero usted está detenida. Gracias, hermanito. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que sigues haciendo. Quítate. Quítate. Fíjate de eso. ¿Cómo me voy a olvidar, chico? No puedo olvidarlo. Nunca debí olvidarlo. El sacrificio que hiciste por mí sin importarte nada. Culparte de un crimen que no cometiste. No, chico, yo nunca debí olvidarlo. De verdad, no puedo olvidarlo. Perdóname, por favor. Perdóname. Te lo pido. Perdóname, por favor. Te lo pido. Perdóname. Perdóname por tanto abandono. Perdóname por olvidarte. Perdóname, por favor. Perdóname. Dime que me perdona. Dime que perdona a esta desgraciada que tiene por hermana, por favor. Tengo que detenerla como sospechosa del atentado perpetrado contra la ciudadana Juana Pérez en su casa. ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes se volvieron locos? ¿Mauricio? Ah, no, ya yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que como yo no te quiero dar el divorcio, tú estás inventando toda esta situación para quitarme del medio, ¿no es así? ¿Qué estás diciendo, Carlota? Por Dios. Lo siento, señora, pero tengo que esposarla. No, me dejan tranquila. Ustedes están locos. Me acceden a favor y me dejan en paz. Tengo que esposarla porque es una sospecha de un acto criminal. Pero bueno, esto es un invento. Por Dios, yo no fui. Yo no fui. Alguien está inventando todo esto para echarme la culpa, pero yo no fui. Tiene que estar bien seguro de reconocerla cuando la vea. Esto es sumamente importante. Pero cuidado. A mí la cara de esa mujer no se me va a olvidar más nunca en mi vida. Perfecto. Usted se quede aquí. Cuando ella llegue, nosotros le vamos a pasar un cuarto con otras mujeres y quede de su parte que la reconozca, ¿le parece? No, está bien. Estoy listo. Ok. Usted me queda aquí. Ya vengo. Ok. Gracias a ti, Livio. Gracias por sacrificar tu libertad culpándote de un crimen que no cometiste. solo por salvar de la cárcel a esta desgraciada que tiene por hermana. No hable así, por favor. Es la verdad. Es la verdad, Livio. Yo lo único que hice con esa libertad fue a llenarme de cosas materiales, chico. Me volví una mala mujer. Ya. Me olvidé de mi mamá, de ti. Y me... No. Ya. No. Yo asumí esa culpa. No. No, Livio. Yo tengo la culpa. Yo asumí esa culpa. Ya. Ya. No olvídate de eso. No. Te juro que te voy a sacar de aquí, Livio. Y te voy a dar la vida que te mereces tú y mi mamá. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. ¿Tú crees que yo no te conozco? ¿Ah? ¿Tú crees que yo no sé cuando tú te sientes mal? ¿Qué pasó? Bueno, Juana. Bueno, está bien. Yo no te quería decir nada para no preocuparte, pero es mejor que te lo diga porque yo no quiero que tú pienses otra vez que yo te estoy ocultando algo. De verdad, yo no quiero engañarte. ¿Qué pasó? Arrestaron a Carlota, Juana. ¿Qué? ¿Cómo es eso de que la arrestaron, Mauricio? Sí. Carlota... Bueno, al parecer ella fue la que cometió el atentado en tu contra. Encontraron pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas, Mauricio? ¿De qué estás hablando? Bueno, son unas fotos de Carlota con unos tipos. Pero ya, ya, Juana. Veo por qué yo no te quería contar nada. Ay, Mauricio, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mujer como Carlota pueda hacer eso? Es que no lo entiendo. ¿Tú la crees de verdad capaz de hacer eso? De... De matar a matar a alguien. Yo entiendo que ella... Que ella pelee, que ella luche por lo que ella quiere, por su cosa, pero... Pero matar... A un niño indefenso, a una almita que ni siquiera le ha llegado al mundo, Mauricio, no puede ser. ¿Y el atentado? ¿El que te hicieron a ti donde hirieron a David? ¿Eso? ¿Eso lo mandó ella también? ¿Eso era para ti también? ¿O es que ella prefiere verte muerto antes que conmigo, Mauricio? Ya, ya, Juana, Juana. Mira, en definitiva, todo esto lo que nos quiere decir es que nosotros no tenemos nada que hacer aquí. De verdad, nosotros debemos irnos de esta ciudad, no sé, del país, irnos lejos, irnos y tener a nuestro hijo, pero fuera de todo esto. Solo a tu lado quiero vivir Caramba, Ciena Rojas. Qué gusto verla. Adelante. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé exactamente en qué te puedo ayudar. Bueno, pero por favor, siéntese. Mira, la verdad es que estoy corta de tiempo. Por eso me gustaría mucho que me aclararas para qué soy buena. Aunque supongo que esto tiene algo que ver con mi hijo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Señora Rojas, lo que pasa es que a mí me gustaría saber qué sabe usted de la desaparición de su hijo. Y, bueno, en definitiva, también me gustaría saber, no sé, qué le habrá dicho mi padre en la reunión que estuvo con usted. Ay, Mauricio, no sé, no sé. ¿Tú te imaginas que yo le saco con esto ahora a mi familia? Ay, no, mamá, me voy. A esa le da un infarto. Y Avis lo único que va a decir es que cómo es posible que yo me estoy yendo con un hombre que no se ha divorciado. Pues nadie habló de quedarnos afuera. Es hasta que el niño nazca. Ah, ok, está bien, perfecto. O sea, resulta que cuando el niño nazca se van a acabar los atentados. Mauricio, cuando regresemos ni siquiera lo voy a sacar. Bueno, mi amor, cuando el bebé nazca todo va a ser mucho más fácil. De verdad, para mí va a ser más fácil cuidarte. Tú estás en este estado y esta situación se me va de las manos. De verdad, confía en mí. Por favor, piense un poco en el bebé. Mauricio, ¿cómo me dices eso? Si lo único que hago es pensar en él todo el día. ¿No ves que no me puedo mover, que ni siquiera puedo ir al baño? Bueno, mi amor, mira, ya veremos cómo resolvemos todo esto. Sí, yo veré qué invento. Mira, no sé, te trasladaremos a una camilla, a un helicóptero, hasta el avión. Ah, algo, algo se me ocurrirá. Ajá, está bien. ¿Y la revista? Bueno, no. ¿Tú vas a dejar la revista justo ahora? Yo confío en Enriqueta, sí. Yo estoy seguro que ella está, está capacitada para tomar el mando. Mauricio Lucero. Me da miedo, me da miedo. Y a mí me da mucho más miedo quedarnos. Yo sé por qué tienes miedo. Detrás de Carlota hay mucha gente, ¿verdad? Yo no soy tonta, Mauricio. Tienes que tener cuidado. Si ella en estos momentos está presa, tienes que tener mucho más cuidado. Por aquí, por favor. Obsérvelas bien. Y dígame si reconoce entre ellas a la mujer que anoche se disfrazó de enfermera. Te tengo que confesar que estoy algo desconcertada con esto que quieres averiguar. Señora Rojas, lo que pasa es que estoy un poco mortificado con la situación que se está viviendo con la revista. Lo que pasa es que, bueno, Mauricio últimamente ha tenido muchos problemas y... Bueno, usted sabe. Así parece. Y por lo que hablé con tu padre, estoy casi segura de que el que tiene que ver con la desaparición de mi hijo es Mauricio. Bueno, señora, con más razón. Si eso es así, el primero en ayudarla seré yo. Entonces, doctor Villalobos, reconoce a la mujer que se disfrazó de enfermera. No estoy seguro. Tómese su tiempo y mirelas bien. No logro identificar cuál fue la mujer que ayer en el hospital se disfrazó de enfermera. ¿No es cierto? No. ¿Cómo no me avisaste que te quedarías aquí? Bueno, es que quise quedarme vigilando a Juana. Tenía miedo. Ay, corazón. Mira, pero... ¿De qué sirve que estemos juntos, que nos querramos tanto si te quedas solo en un momento como este? Bueno, es que... No sé, Enriqueta. Algo me dice que debo quedarme aquí y que tengo que estar acá todo el tiempo. ¿Puede? Ay, Manuel, yo lo sé. Pero, mi amor, mira, eso tampoco es así. Eso de vivir juntos, pues, significa que también compartas tus cosas conmigo. Por lo menos que me avises, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo es posible que hayan traído detenida a mi hija a este lugar simplemente porque aparece en una fotografía con un malandro? ¿Ah, sí? ¿Y a usted le parece normal que su hija se junte con este tipo de personas? No, no, momentico, inspector, ese no es el punto. La gente se puede reunir con quien le dé la gana y eso no es ningún delito. Solo que en este caso tengo la fuerte sospecha de que es el mismo malandro que entró a la casa de Juana para pedirla. Ah, no, sí, claro, usted sospecha. ¿Por qué no hay sospecha de otra gente? ¿Usted no ve que mi hija es incapaz de una cosa así? Hay otro asunto. Teníamos al médico que vio a la persona que se disfrazó de enfermera para rematar a Juana y yo necesitaba que reconociera a la sospechosa. Yo estoy seguro que ese señor debe haberlo sacado de dudas. ¿O es que acaso ese médico acusa a mi hija? No. No, no. En realidad no me reconoció. No se me ha sustituido, doctor. Lo estoy esperando un ratico para agradecerle el favorcito de no haber reconocido a mi señora. Claro, todo lo contrario. Más bien soy yo el que debe pedir disculpas por haber aceptado dinero. Si hice lo que hice fue por lo que usted me contó de su enfermedad. Además, pienso que, no sé, fue un momento de arrebato. Tranquilícese, no se preocupe. Yo le garantizo que ella no va a volver que ella no va a volver a andar por ahí haciéndole maluqueras a la gente. Palabra de honor se lo doy yo. Doctor, espérese. Tengo usted. Es un regalito. Usted sabe, se lo manda a mi patroncito porque usted le hizo el baboncito a mi niña Carlota. Mire, usted me va a perdonar, pero es que estas fotos son muy comprometedoras, ¿verdad? ¿Y entonces por qué no buscan al tipo y se lo interrogan? Porque resulta, señora, como digamos que el tipo pasó al otro mundo. Es que parece que alguien lo hubiera pagado como para evitar su testimonio. ¿Verdad, Pacheco? Tal cual. Pero es que una simple foto no puede incriminar a nadie, mucho menos una foto como esa donde no se ve ningún delito. No, pero ahí se ve que la señora la estuviera pagando al malandro. Sí, pero puede estar pagándole cualquier cosa, no necesariamente un asesinato. Esa foto no prueba nada. Bueno, pero tú se dé a que hable ella, pues. No, señor, mi hija no va a hablar aquí, a menos que sea delante de un abogado. Perdonen la interrupción, pero me enteré que Carlota estaba detenida y vine a testificar. ¿A qué? A testificar. Ese día estábamos juntos, ¿verdad, Carlota? Yo sé todo. Yo sé todo lo que sucedió con ese hombre. Solo a tu lado quiero vivir vivir. A tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir. Cielo se vuelve. Cielo se vuelve. Dime qué hacer si no estás aquí. Dime qué. Dime si no estás aquí. Solo a tu lado quiero vivir.